Con el sonar de las tumbadoras, este grupo ponía sabor, al igual que otros al desfile de las carrozas que hacían su pasarela por la quinta avenida. Orgullosa de ser boricua, representando a nuestra nación latina. Nosotros celebramos los dones y lo mejor de Puerto Rico para asegurar que los hechos importantes para Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, se lleven a cabo. Conteando la bandera tricolor de Borinquen, los puertorriqueños se hicieron sentir por toda la quinta avenida, desde la calle 44 hasta la 79. No podía ni imaginarme el mar de banderas de puertorriqueños y también, por supuesto, de otras nacionalidades que se unen a esta fiesta, porque es una fiesta de Puerto Rico y de todos los latinos. El alcalde de la ciudad de Nueva York compartió la celebración. ¡Que viva Puerto Rico! También artistas, actores y funcionarios electos. Lo que creo que hoy es importante es que nos unamos como puertorriqueños y con eso vamos a vencer todas las adversidades. Esto tiene más color, por eso. Yo quería bling, y ahora tengo bling aquí, aquí y acá. Y no faltaron quienes pusieron el sabor caribeño al desfile en la Gran Manzana. Con las banderas de galgo también este día fue aprovechado por los puertorriqueños para deputar del gobierno federal la situación de respuestas. Aquí estamos reclamando que se le trate a Puerto Rico igual en fondos de Medicare. Los puertorriqueños pagamos igual, pero estamos recibiendo una reducción cuando las demás jurisdicciones reciben un aumento. Las demandas de justicia y salud ambiental, así como libertad para Oscar López Rivera, fueron otras voces que se alzaron en el desfile nacional puertorriqueño, en donde cientos de miles asistieron a decir ¡Viva Puerto Rico! En Manhattan, Esperanza Ceballos, Univisión.